Considero que uno de los grandes avances de la cirugía laparoscópica actualmente vienen de la mano de la visión. La fluorescencia, el 3D, la alta definición, el 4K que vendrá... Yo creo que la imagen es el futuro de la cirugía mínimamente invasiva como base de desarrollo, independientemente de las técnicas más aún mínimamente invasivas como puede ser el avance de la mini laparoscopia y técnica de extracción de piezas por orificios naturales, puerto único, etc. Es decir, hacer menos daño de una forma segura y viendo mejor. Gracias por ver el video.